De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Estamos todavía en el desierto? Pasamos el desierto ¿O todavía estamos? Si las circunstancias de la vida me hacen estar naciendo en este desierto Que no entiendo nada, ¿qué está pasando? No sé dónde está Dios frente a todas estas calamidades Está ahí, previniendo ¿Por qué? Porque nos respeta Lo que está pasando, ¿por qué? Porque tú y yo somos libres ¿Y qué hemos elegido? ¿La libertad o el libertinaje? Y lo que hemos elegido es lo que el Señor lo permite Pero con tú y yo que creemos en el Señor Que estamos en este camino del Señor Sabemos que todas estas calamidades que pueden estar pasando Van a pasar En el tiempo de Él Que quisiéramos que no hubieran pasado Que quisiéramos que se acabaran hoy día Totalmente de acuerdo Pero ni tú ni yo Sabemos más allá del futuro Y el Señor sí lo ve Por lo tanto, Él Nos va a sacar de esto Como ha sacado a todo su pueblo Tantos años que peleaban Y todo lo que pasaron Y al final Triunfó el Señor Triunfó la vida Y nosotros y tú Vamos a triunfar igual Que lo único que el Señor nos pide Es que tengamos Paciencia Perseverancia En su camino Así como Él En un momento dado Quiso quedarse Fuera del camino del dolor En un jefe maní Pero pensó en ti Y dijo Vamos adelante Y tocó Todo ese camino de la pasión Pero triunfó con la resurrección Y tú hoy día Y yo a lo mejor Estamos pasando Acompañando al Señor En esta pasión A lo mejor vamos a tener un jefe maní Que queremos Echar todo por la borda Pero pensemos En ese amor incondicional En este amor incondicional Que dio la vida Para que tú la tengas Y seguimos adelante Confiando Y pidiéndole Que nos fortalezca Que nos dé toda su luz Y aquí estamos Aquí estamos nuevamente Con una oración Si así Este mes Partimos con oración Al medio con oración Y seguimos Y el Señor Cuando no nos tocaba oración Nos mandó a orar de nuevo Es lo único Que nos fortalece Y mira hoy día Ven Espíritu Santo Ven a despertar Mi vida interior Ven a elevar Mi corazón En gratitud Enseñame a vivir Con la sencillez Y el gozo Que tienen las criaturas Más simples Concédeme Señor Que pueda valorar Y gozar Esta vida Que me das Que aprendas Disfrutarla Con alegría Y gratitud Ven Espíritu Santo Ven Que pueda valorar Y gozar esta vida Que aprendas A disfrutarla Con alegría Y gratitud Con alegría Y gratitud Por ahí Me decía un alumno Que siempre Cómo quiere que yo sea católica Cuando ando Toda la gente Rezando Que viene a la misa Oscuro Y qué sé yo ¿A qué hace Cristo? ¿A dónde? Entonces Con tu alegría Que tienes al Señor Vas a comparecer A tanta gente Que se va a acercar Y digamos Le des pena Elevar mi gratitud Mi corazón A ser agradecido A reconocer lo que tengo No pensando En lo que no tengo En lo que tiene nosotros Y por último Enséñame Vivir con la sencillez Sencillo Humilde Nos quiere el Señor Nos nos quiere por allá Con el orgullo Y la soberbia De creernos nosotros Santos Puro Si lo somos Es porque Gracias a Él Entonces Ven Señor Ven Señor Danos esa luz Que necesitamos hoy día Esta fuerza Este alimento Que sin Él Nos vamos a Quedar ahí A merced De estas masas Que nos llevan Por un lado Y para otro Menos por el camino Del Señor Pero si yo estoy fuerte Voy a remar Contra la corriente Y vamos Somos muchos Pequeños restos Y que sabemos Que vamos a arrastrar También Al camino del Señor A muchos En su tiempo Y mira Segunda Timoteo Tres Nos dice Como subtítulo Hay que mantenerse Firme Esto escrito Dos mil Tres mil años Tras Quizás ¿Cuándo? Y nos dice Hoy Cuántas persecuciones He sufrido Dice Pablo Y de todas Me ha librado El Señor Todos los que quieran Llevar una vida Dina de Jesucristo Sufrirán Persecución Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra que guía Que nos previene Pablo Cuántas persecuciones En la cárcel Salía Lo trasladando Un lugar a otra Pero de todos El Señor Lo iba liberando Y dice Nos advierte Y por ahí también decía Quiere servir al Señor Prepárate para la prueba Aquí nos dice Todos los que sigan Una vida digna De Jesús Sufrirán persecuciones Lógico Porque Satanás Lo único que quiere Es sacarnos de ahí Así que Fortalecido Con esta palabra Fortalecido De no Separarnos Porque el Señor Está contigo Te tiene en sus brazas En la palma De la mano No desconfíes de Él Digámosle Señor En ti confío Y danos Tu bendición Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre con tu amor El creador El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada La dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Ambro 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 Sal Wat